He pensado en acabar con todo Mientras miro como huele el tiempo El tiempo He bajado a convencer a alguien No he encontrado ni un lugar abierto Abierto No me hables de energías Ni de vientos a favor Odio toda esa movida De la zona de confort Yo sigo generando infinitos Es lo que hago mejor No hay pila Y hay demasiado movimiento Como para no estar tirado en el piso Hay días que se menean los cimientos No sé si escuchaste mi último aullido He intentado mantenerte al margen Generando círculos perfectos Perfectos Me ha agarrado la locura Procurando no morir en el intento No hay pila No hay pila Y hay demasiado movimiento No hay pila Y demasiado movimiento Como para no estar tirado en el piso Hay días que se menean los cimientos No sé si escuchaste mi último aullido No hay pila Gracias por ver el video Trate este traidor, mírame por la ranura que ha quedado entre los dos Yo sigo generando infinitos, es lo que hago mejor No hay pila, hay demasiado movimiento Como para no estar tirado en el piso Hay días que se menean los cimientos No sé si escuchaste mi último tiro No sé si escuchaste mi último tiro